Nunca lo he usado, o sea, no le doy gusto, porque, hazlo correcto, ¿cómo vas con Fred?, con ustedes, no sé cuándo. Hasta le me he alivideado, lo nuevo que tú has hecho, no le he podido ni tomar una foto, me imagínate, recién me he recreado hoy día. Estaba todo cochino, mira, oye, cómo me estoy haciendo todo mi madre, me está apoyando ya cada rato. ¡Ay, Dios mío! Maxi. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!